Es que su carita me mata, me sedució con su mirada Y me dejó ilusionado, estoy enamorado de verdad Ella sabe de lo que se trata, yo sé que nunca le interesó la plata Ahora se queda sola y desesperada, como una malvada, solita se va Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener la solución Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener la solución Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Bailamos con más sensualidad, pa' mantener la complicidad Y eso te vuelve muy loquita, mamita Porque no me llamas, quiero saber Es que eso me mata, no sé qué hacer Sonrisas de gata, como tú me tratas Ven bala conmigo hasta el amanecer Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener la solución Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener la solución Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada No, 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 no Bailando lambada, bailando lambada Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada Bailando lambada Bailando lambada, bailamos hasta la madrugada Gracias por ver el video.